Llega una acción para las familias barranqueñas, quienes son amantes del mundo del teatro. Hoy podrán disfrutar del talento entregado por Carlos Hernández, quien interpretará la obra Los Adioses de José. En este espacio podrán deleitarse de un ambiente sano, cultural y entretenido en un plan familiar y de amigos. Es un monólogo de un hombre que llega a buscar a su familia y se encuentra solamente con recuerdos, con voces que él escuche, recuerdos que tiene su familia, pero ya no la encuentra a él. Entonces, es una obra muy estágica. Por medio de esta obra se busca que los seguidores de las historias y monólogos se reúnan y logren conectarse con esta historia. Se quiere de igual manera tener otras alternativas para los barranqueños y así puedan escoger otras actividades para sus espacios libres. Realmente contamos con un público para el teatro, contamos con un público para el teatro. Eso realmente ha sido gratificante porque el año pasado tuvimos alrededor de 1.900 personas y este año la idea es obviamente subir un punto para ese número y creo que lo vamos logrando. Lo vamos logrando a pesar de todos los contratos que están ocurriendo en la ciudad. Desde las 7 de la noche este escenario estará abierto para todo público con entrada libre en donde podrán disfrutar de esta muestra cultural en el que artistas y protagonistas interpretarán historias. Gracias por ver el video.